Yo creo que son los tiempos modernos, hay que adaptarse. A los viejos siempre nos cuesta, a todos les cuesta. Yo creo que a un futbolista cuando aparece un cabrón nuevo, como que también no le acabe muy bien porque te pueden quitar el puente. Es lo natural de la transformación en el tiempo de todas las artes o las expresiones, ya sea laborales, siempre va a ocurrir. A los viejos nos ha costado, digo viejos porque llevo 31 años en esto, adaptarnos a estas nuevas plataformas humorísticas, pero tiene que ser en conjunto, así como ellos han tenido que aprender a respetarnos porque no, 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 seamos inocentes. O sea, los cabros entraron con una actitud bastante prepotente al principio pensando que habían descubierto la pólvora y luego descubrieron que la cosa no es así, que para ser quien uno es en la contingencia hay una historia y nosotros lo que nos transformamos en lo que hacemos es parte también de la historia. O sea, yo lo que soy es parte de aquellos comediantes que estuvieron antes, de los cuales se transformaron en mi motivación, se transformaron en el camino a seguir. Yo partí imitando a muchos humoristas y bueno, pero uno parte con una mirada siempre desde el pasado. Por lo cuanto en esta postura, ¿cierto?, de encontrarnos con estos dos mundos, como que costó un poquito, pero hoy en día ya está asumido por ambas partes que la renovación y lo único que uno espera es que esta renovación esté a la altura de lo que la gente y el público necesitan, porque el público hoy en día está más exigente y quiere espectáculos que sean realmente de buen nivel. Oye, ¿pide respeto porque no lo hay? Porque te juro que me quedé perdido. No, porque antes de que cuando nacen estos nuevos comediantes, llegan los stand-up comedies, como que llegaron a Parame a Chora, aquí te las traigo Peter, como tratando de desconocer un poco el humor que se estaba haciendo desde hace 30 años hasta la fecha. Entonces lo que él dice es cuando, claro, ellos llegaron como un poco arrasando, soberbios, y se dan cuenta que finalmente el humor que se hace hoy día en nuestro país también es consecuencia de lo que ha sucedido en los últimos años en cuanto a la escena humorística. O sea, en el fondo no se puede desconocer una cosa con la otra. Es como él, él dice, yo partí imitando a algún humorista y yo soy quien soy hoy a partir de referentes que tuve en el pasado. Claro, ahora yo me da la impresión que los no humorístas, los de stand-up, no miran tanto a los humoristas chilenos con una tremenda carrera como el Bombo Figa, que es así, don Mouche, te pasaste. Yo creo que buscan actores norteamericanos, comediantes, y sus plataformas son de YouTube, y de ahí, digamos, empiezan a aparecer en bar y todo lo demás. Pero habla como una especie de desprecio. Pero eso no perdieron mucho que otra escuela. Sí, pero que habla como una especie de desprecio que quizás tuvieron algunos muy pocos humoristas del stand-up comedy frente al humor tradicional. Debe el pasado. Como que era como, ah, la cuestión fue que ya pasó, stand-up. Es un ninguneo, es como, es olvidar el pasado también humorístico de nuestro país. Cuando tú miras como referente a Estados Unidos, chuta, y tú dices, así como el Bombo Figa dice, yo tenía mi referente, bueno, ¿acaso no es referente el Coco Legrana en un momento? El mismo Bombo Figa, Dino Gordillo. Entonces, es como una mirada. Álvaro Sala también. Es una mirada agrandada de los cabros chicos de 15, de 20, que si bien es cierto le ha ido muy bien, pero no pueden desconocer tampoco la historia de un muro. Pero ahí sé que es como si un día no canta una canción de Intimani, que haga lo que quiera, o sea, y si lea bien, perfecto. Yo encuentro que Bombo Figa es, como digo, es un monstruo genial, pero no sé por qué él quiere reconocerlo. Pero mira, además, han tenido que aprender a respetarnos. Eso es lo que dice Bombo Figa. Es que por eso me da la impresión que me falta información. Como que algo ha pasado, que en algún momento se han juntado el Bombo Figa, Pepito Pipi y puros nuevos, y le dicen así como, ay, como no lo pesca, no, a toque fome. Quizás pasó algo, porque como que me parece que me falta información. ¿Sabes lo que yo tengo la idea? Que ha pasado que los nuevos, esta nueva camada de humoristas que son llamados los que hacen el stand-up, dice que a lo mejor el humor de antes ya está pasado de moda el contador de chistes, que puede gustarte o no gustarte. Pero no nos olvidemos que Coco Le Grand y Bombo Figa hacen stand-up del día uno. Hablan de la vida. ¿Qué hace Coco Le Grand? La experiencia. Hablan de realidad. La historia. Lo de la máscara. Es una experiencia. Con el hijo, el pololi, que hace el guau, guau, fuá. Es su propia experiencia. Y eso es un stand-up. Es como lo que pica con zapatillas y más chuchas. Pero eso lo estás reconociendo tú. Va relajado. Pero lo reconocen los nuevos. Esa es la cosa. Parece que eso es lo que dice Salfa, que ellos tienen referente a los de afuera. Pero basta con que vean su propio referente. O sea, el humor ha cambiado. Yo creo que la crítica de los nuevos humoristas es más bien desde el contenido. Que de alguna manera están criticando un poco ese humor homofóbico, ese humor machista, ese humor de reírse de la mujer, que no es tan bonita. Ese es el humor que está un poco criticado. Ese humor que segrega al otro. Ese humor que se ríe, que es poco inclusivo. Ese humor que está pasado de moda. Sí, es verdad. Reírse. Que no está acorde con los tiempos. Exacto. Reírse de alguien porque es de otra raza, de otro país. Él no está acorde con los tiempos. Y es un humor negativo, finalmente, para una sociedad que quiere crecer. Y ahora, por favor,